¡Suscríbete al canal! Los trabajos de desagüe se reiniciaron a primera hora, al tiempo que las labores de limpieza y desinfección comenzaron en las zonas donde bajó el nivel del agua. De acuerdo con el primer censo, cerca de 800 casas resultaron afectadas. Televisores, muebles y aparatos electrodomésticos quedaron totalmente inservibles. Todo, todo fue pérdida total de mi hija, de mi sobrina y mía. Ahora sí que me ayuden a comprar mis muebles, todo el piso de abajo fue pérdida total, mi hija, ni colchones, todo, no hay ni dónde quedarse, ni cobijas, nada. Pérdida total, porque adentro se nos perdió muebles, sillones, dos salas, estufas, refrigeradores, se está flotando prácticamente. Hace un año se nos inundó, igual se inundó y sí me fui con mi hermana, pero ya cuando regresé al siguiente día se habían metido a robarnos cosas. Entonces por eso ahorita no nos queremos ir. Que no se vale, si tú ves a tu alrededor, todos estamos igual, pérdida total, con la poca ayuda que nos han dado, no tenemos agua, no nos podemos bañar, o sea, sinceramente no se vale. Algunos afectados pidieron el apoyo de los candidatos al gobierno del Estado de México a unos días de las elecciones. El sábado faltaban como 20 centímetros para que se desbordara el canal, jamás vinieron. Hicieron fiesta aquí los de Leruviel, anda duro y duro y dale y dale, haciendo promesas hasta por escrito, y a lo importante no le da prioridad. Realmente si quiere voto, pues ahora sí que ahora ya tiene el pretexto para ayudarnos, ya ahora sí necesitamos la ayuda. Las autoridades mexiquenses anunciaron que repartirán apoyos económicos y en insumos para las familias damnificadas. Por su parte, personal de la Secretaría de Salud comenzó a aplicar vacunas para prevenir epidemias e infecciones gastrointestinales o en la piel. Elementos del Ejército Mexicano reforzaron el muro de contención del Canal de Sochiaca para prevenir un incidente similar, ya que la temporada de lluvias apenas comienza. Patricia Abriones, MX24 Noticias. En Tamaulipas, integrantes del Partido Revolucionario Institucional recordaron a Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador en las elecciones de 2010, quien fue asesinado en una emboscada. Nuestro corresponsal Miguel Turriza con la información. Es una herida que aún no cierra. En el primer aniversario luctuoso, pristas tamaulipecos recuerdan a su candidato a gobernador, muerto, días antes de la elección. Aún buscan saber los motivos del homicidio. Sin resignarse, el Ejecutivo Estatal lamentó que en las investigaciones del caso haya ausencia de resultados. Incluso señaló el abandono de la Procuraduría General de la República a las indagatorias. Lamento mucho en que una institución tan sólida como la que tenemos, en la que todos confiamos, durante un año haya tenido avances tan magros. Lo lamento. Es una mezcla entre indignación, tristeza. Lo lamento. Se cumple un año del asesinato de Rodolfo Torre Cantú y no hay respuestas. Los pristas de Tamaulipas, incluyendo a su hermano, el actual gobernador, se preguntan por qué las investigaciones no han avanzado y no se ha dado con los responsables. A nivel estatal, los 43 comités municipales del PRI realizaron ceremonias luctuosas en recuerdo de Rodolfo Torre Cantú. Sobre las pesquisas del crimen, el gobernador refirió su encuentro con la nueva titular de la PGR. Yo tuve una amplia reunión en la que revisé el trabajo que se ha hecho desde que ella asumió hasta el día viernes, que fue cuando platicamos. Un trabajo con líneas de investigación, con una perspectiva que no había notado, que no se había visto en los meses anteriores. Sin resultado alguno de la investigación, el recuerdo de Rodolfo sigue vivo en la memoria de los militantes del tricolor. Desde Reynosa, Tamaulipas, Miguel Turriza, MX24, Noticias. A pesar del esfuerzo por parte de las autoridades de Ciudad Juárez para combatir a las bandas de secuestradores, este delito va en aumento. Nuestro corresponsal Luis Arate nos amplía. Repunta el secuestro, las extorsiones y los robos con violencia en Ciudad Juárez, mientras que los homicidios dolosos van a la baja, según las autoridades. Tras la captura de una banda de secuestradores dedicada a plagiar hijos de comerciantes y empresarios, la Fiscalía General de Chihuahua señala que estos delitos representan un problema serio. En tanto, organismos no gubernamentales y sociales señalan que el combate a la delincuencia aún está lejos de resultados contundentes. Datos de la Fiscalía señalan que durante el mes de junio se capturaron siete bandas de secuestradores, cuyo modo de operación era el secuestro express, que les dejaba ganancias desde 20 mil hasta 100 mil pesos diarios. Desde Ciudad Juárez, Luis Arate, MX, 24 Noticias. Los tres hermanos mexicanos que se enfrentan a la horca por presunto tráfico de drogas en Malasia recibieron este martes con esperanza el aplazamiento del juicio en su contra para que su caso sea analizado por la Suprema Corte de ese país. Los hermanos González Villarreal expresaron su alivio ante la posibilidad de evitar un juicio presidido por el ministro Mohamed Zawahui, conocido por ordenar un gran número de condenas capitales en casos de narcotráfico. Es momento de una breve pausa. Y al regresar, huelgas y violencia en Grecia mientras se debate un nuevo plan de austeridad. Además, la Corte Internacional exhorta a colaborar desde Gadafi a traicionarlo y entregarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!